¡Hola Dos Farmers! En el vídeo de hoy te presentamos una rutina para pieles grasas y otra rutina para pieles con tendencia acnéica. ¿Interesada? Pues quédate porque comenzamos. Para la rutina de pieles grasas comenzaremos con el gel limpiador Cleanance que purifica suavemente, matifica y controla la producción de sebo. En un solo gesto elimina las impurezas y reduce los brillos y el exceso de sebo. Gracias a su fórmula de muy alta tolerancia sin jabón y con un pH fisiológico no reseca la piel. En cuanto a su modo de empleo lo aplicaremos sobre el rostro previamente humedecido y masajearemos suavemente hasta crear algo de espuma y finalmente aclararemos con abundante agua. En segundo lugar aplicaremos Cleanance Cuidado Matificante el cual se trata de un sebo reductor hidratante de larga duración ideal para pieles grasas y con brillos de eficacia rápida y duradera. Matifica de inmediato y regula el sebo de forma duradera gracias a su activo la comedoclastin y polvos matificantes. Cuenta con una textura ultraligera, no grasa, que hidrata la piel durante 24 horas y deja un acabado mate. Además está enriquecido con agua termal de aven respetuoso con las pieles sensibles. En cuanto a su modo de empleo lo aplicaremos mañana y noche sobre el rostro previamente limpio y seco con un suave masaje hasta que se absorba por completo. Finalmente como último paso para nuestra rutina aplicaremos Cleanance Solar con una muy alta protección solar para proteger a las pieles grasas y con tendencia acnéica. Deja un acabado imperceptible sobre la piel con una poderosa composición enriquecida con monolaurina, un activo seborregulador. Su textura ultraligera matifica la piel y su cómodo formato airless nos permite aplicar la cantidad adecuada de producto. En cuanto a su modo de empleo aplícalo sobre el rostro y el cuello para proteger tu piel de los efectos del sol. Para la rutina de pieles con tendencia acnéica mantendremos como primer paso la utilización del gel limpiador Cleanance para eliminar las impurezas y controlar la producción de sebo. Y también mantendremos como último paso el protector solar Cleanance 50+. Eso sí, como segundo paso de nuestra rutina utilizaremos el innovador concentrado antiimperfecciones Cleanance ComedoMed. Se trata de un cuidado único que reduce los puntos negros y granitos y limita la reaparición de nuevas imperfecciones gracias a su efecto Comedo Reverse. Su fórmula exclusiva está enriquecida con Comedoclastin que actúa en la raíz invisible de los comedones proporcionando una eficacia rápida. Reduce así granos y puntos negros en tan solo 7 días. Además de proporcionar una acción antirrecidiva probada limitando la aparición de nuevas lesiones. Por todo ello sin duda alguna es ilindispensable de tu rutina antiacné. En cuanto a su modo de empleo lo aplicaremos por la mañana y por la noche sobre el rostro previamente limpio y seco con un suave masaje hasta que se absorba por completo. No olvides como dijimos antes que debes utilizar como último paso de tu rutina antiacné el fotoprotector Cleanance. Y eso sería todo. Si quieres conocer otros productos de Aven adéntrate en www.ospharma.com Y si quieres comprar esta rutina o alguno de estos productos aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. Adiós.